Hola, que tal amigos, soy Nacho, ya me conocéis, de Copa Mallorca, y hoy quiero haceros una presentación muy, muy, muy especial. Estamos en Megabar, un sitio especial y único en Mallorca, donde se hacen unas balletas deportivas maravillosas y naturales como estas, ¿vale? Ahora vamos a hablar con su fabricante, Paolo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a Paolo, un amigo nuestro que colabora con Copa Mallorca muy, muy estrechamente, igual que Copa Mallorca, confía totalmente en sus productos. ¿Por qué? Porque son naturales. ¿Es así, Paolo? Verdad, verdad. Los productos son todos naturales, hechos en Mallorca, con productos de Mallorca, está nuestra fuerza. Y, además, son naturales al cien por cien. Si necesitas cosas deportivas como estas, tan buenas y tan ricas, ven a Paolo. Él es el único que las fabrica en Mallorca, en exclusiva. Copa Mallorca y Megabar, siempre juntos. ¿Vale? Copa Mallorca. Copa Mallorca. Gracias por ver el video.